Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amigos queridos, vamos llegando al final de nuestro retiro de Adviento y lo que encontramos es que la fe es un camino y que en ese camino nosotros recibimos verdaderamente el tesoro de la amistad divina. Dios sale a nuestro encuentro en la persona adorable de Jesucristo y Dios nos permite decirle sí a Cristo con la dulce, con la suave y amorosa persuasión del Espíritu. El Espíritu obrando adentro de nosotros y el testimonio de Cristo que reciben nuestros oídos y que llega desde fuera de nosotros hacen una especie de sándwich, un emparedado. Y en ese sándwich, el jamón somos nosotros y quedamos amablemente atrapados en la emboscada de amor que Dios nos ha hecho. La conversión la podemos describir como una emboscada de amor. La fe no es un reemplazo, no es el nombre que le ponemos a nuestra ignorancia. Los científicos que dicen que la fe es el nombre de la ignorancia, es decir, lo que no hemos logrado todavía demostrar en la ciencia se equivocan. La ciencia va en la línea del conocimiento, la fe va en la línea del sentido. El conocimiento es supremamente útil, el conocimiento es poderoso, el conocimiento sirve para muchas cosas, pero el conocimiento no resuelve el sentido. Yo puedo tener un conocimiento maravilloso sobre la dinamita y con la dinamita puedo hacer túneles que alivian la vida y que hacen más amable la existencia y la economía de un país o puedo utilizar la dinamita para despedazar vidas inocentes. La ciencia no resuelve el sentido. De hecho la ciencia, esto es importante decirlo ahora que tenemos algunos otros jóvenes en nuestro auditorio, la ciencia ni siquiera tiene una claridad ética porque la ciencia simplemente comprueba lo que sucede, no puede hablar sobre qué debería suceder. La ciencia puede decir, si tú no comes y después dejas de comer y después no comes y sigues sin comer, te mueres. Ese es un hecho. Pero ¿es bueno o es malo dejarse morir de hambre como lo hace un anoréxico? ¿Es bueno o es malo? Eso no lo va a decir la ciencia. La ciencia te dice lo que sucede. Eres tú quien toma decisiones. Y entonces ¿cuál es la luz para tomar las decisiones? No es la luz de la ciencia. La luz que permite tomar las decisiones es la luz que responde a dónde está mi bien más profundo. ¿Cuál es mi bien más profundo? Y el bien más profundo no se descubre en clave de conocimiento, simplemente se descubre en clave de amor. ¿Cuál es el amor? El amor suficiente para cruzar la travesía por este mundo. Y ese amor es el que vemos resplandecer en cada palabra, es el que vemos aparecer en cada milagro, es el que aparece en cada exorcismo, ese es el que brilla en las manos, en los ojos, en la sonrisa, en el corazón de Jesús. Entonces, es ese amor bendito de Jesucristo, es ese amor de su santo y sagrado corazón, es ese amor el que se convierte en una razón para nosotros asumir la vida de otra manera. Y desde el encuentro, a partir del encuentro con Jesucristo, a partir del encuentro con Él, entonces surge la fe. La fe no es una apuesta ciegas, por favor, los que están en college, los que están en universidad, los que están en high school. No es una apuesta en el vacío, la fe no es ciega, la fe surge de ver, veo las señales de un amor grande, por eso creo. Una frase muy bella que aparece en el Evangelio de Juan, es aquel momento en que el discípulo amado, seguramente el mismo evangelista, entra en la tumba vacía, Kai Eiden, Kai Episteusen, y vio y creyó. Es a partir del ver, del constatar, la fe no surge de la nada, no surge de la fantasía, no surge de la fábula, la fe surge de constatar que me han amado. Me han amado, me han amado hasta el tope, me han amado de un modo inexpresable, incontenible, irreversible, de un modo victorioso, me han amado con poder, me han amado. Eso es lo que produce la confianza. ¿A quién de nosotros se le ocurriría hacer negocio con alguien que pasara ahí frente a esa puerta y dijera, oye, mire, le tengo un negocio muy bueno, usted me hace el favor, me va a conseguir 12 mil dólares, y yo mañana temprano paso por su casa y le dejo 25 mil, pero necesito que me dé 12 mil ahora, démelos. ¿Quién de nosotros sería tan tonto de darle los 12 mil dólares y sentarse a esperar a ver que mañana me traiga los 25 mil? Tienes que darme razones muy, muy serias para poder creer que esa persona va a hacer eso. Sobre todo porque lo más posible es que se trate de algo sucio. Aunque la persona me diera el dinero, que está por verse, falta ver si es dinero o es una falsificación, y falta ver si es verdad que se trata de un negocio limpio. Entonces la confianza no surge de la nada, y una de las dimensiones principales de la fe es la dimensión existencial. Y la dimensión existencial es que yo pongo mi existencia en las manos de, en las manos de Cristo. ¿Y yo cómo voy a poner mi existencia en las manos de un desconocido? Por ejemplo, una persona que tiene su familia, por ejemplo, se le ocurriría decir voy a poner en riesgo el futuro de mis hijos, los 12 mil dólares de ahorros que teníamos para estas semanas o para estos meses, los voy a poner en manos de un desconocido. No, uno tiene que saber quién es. La fe no surge de la ignorancia, la fe no surge de la fantasía, la fe no surge de la fábula, la fe surge de un encuentro que tiene todo, todos los ingredientes de la credibilidad. Así que hermanos, la fe viene de la credibilidad, la credibilidad se constituye por las señales de amor que recibimos. Bueno, ¿y hasta dónde llegan esas señales de amor y hasta dónde llega esa confianza? Lo vamos a ver en el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 16 fue aquel capítulo que empezamos a leer con la historia de la señora Lidia. Ahora, qué importantes las señoras en la evangelización, muy importantes. Señoras son importantísimas. Los únicos movimientos eclesiales que funcionan son los que son adoptados por señoras. Lo que no adopte una señora no sirve. Las señoras son las que dan la vida a los movimientos eclesiales, como le pasó aquí a Lidia. Lidia recibió, adoptó, nació en su corazón, nació en su corazón el mensaje de Cristo. Y ella, así, recibiendo a Cristo, permitió que ese Cristo creciera. ¿Qué pasó después? Dice aquí. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Esto suele suceder. Usted sabe que si una habitación se ve limpia, pero usted enciende bien la luz, con una luz fuerte se ve el mugre, que no se veía cuando no había luz. Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando se enciende la luz de Cristo, sale cuanta rata, cucaracha y sapos. Claro. El demonio se alborota. Cuando brilla la luz de Cristo. En la sinagoga de Cafarnaúna había un endemoniado que siempre iba allí. Y él estaba en plan de qué, en plan de saboteo, en plan de qué iría. Pero ahí estaba siempre. Y a él nadie le decía nada, pero cuando apareció nuestro Señor Jesucristo predicando, el demonio ya no se aguantó. Es tan intensa la luz de Jesucristo, que el demonio no la soporta. Por eso también nos dice el libro eclesiástico en el capítulo segundo. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque cuando uno le dice sí a Cristo, es evidente que van a aparecer dificultades. Yo estuve en un trabajo muy interesante, pastoral y misionero, en la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Uy, como que hay poquitos colombianos por aquí. Ayer había más colombianos. Si hay colombianos, ¿hay algún colombiano por aquí? Y de Villavicencio. Uy, pero qué alegría. Pues entonces usted me dirá, estimada señora, lo que le voy a o me va a rectificar. Figúrese lo que me decían algunas personas allá. Decían, mejor no casarse uno. Porque a veces se casa uno y se acaba el amor. Mire que eso tiene blasfemia y superstición. Blasfemia. Porque se está diciendo que Cristo llega a destruir algo bueno. Superstición. Porque ahí se dice que es mejor permanecer apegado a un pecado, porque eso da más suerte hacia el futuro. Oiga, qué peligro tan grande es. Blasfemia y superstición. Eso lo oí yo allá en Villavicencio. Por supuesto que tengo otros recuerdos mucho más hermosos de Villavicencio. Pero, todo hay que decirlo. Allá donde yo escuché esa frase. ¿Y qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Pasa que muchas de estas personas, después de una larga catequesis y larga evangelización, llevan tiempo conviviendo con su pareja. Y entonces deciden por fin casarse. Y en cuanto deciden casarse y se casan, tienen una cantidad de peleas y una cantidad de problemas y una cantidad de cosas. Y ahí mismo las amigas, el poder de las mujeres, que es para el bien o para el mal, de una de las amigas, yo sí le dije que no se casara, ahí está. Ahí está el problema, porque se casó. Que recuerde que es una mezcla de blasfemia y superstición. Es un pecado gravísimo hablar así de un sacramento. ¿Por qué sucede eso? Porque en cuanto brilla la luz de Cristo, no le queda en dónde esconderse a Satanás. Por eso cuando una persona le da un sí real a Jesucristo, dice el libro eclesiástico, capítulo segundo, búsquelo para que vea, dice así, En cuanto quieras servir al Señor, prepárate para la prueba. Y es así, cuando se le dice que sí a Cristo. Cuando una persona está en el pecado, muchas veces el demonio la deja tranquila. Pero cuando una persona dice, voy a salir de mi pecado, voy a tomar el camino de Cristo, el demonio como que se despierta y dice, ¡Uy! Se me va a salir esta presa, espere que esta no se puede ir. Es una manera figurada de hablar, no es exactamente lo que sucede o no necesariamente sucede, pero sobre todo es una manera pedagógica de hablar la que estoy utilizando para que entendamos lo que pasa. Cuando una persona quiere tomar, yo creo que ustedes se han dado cuenta de eso. Incluso en las mismas familias. Yo conocí una señorita con un camino muy hermoso de fe. Ella estuvo metida en rock metálico, estuvo metida en pandillas, estuvo metida en de lo peor. Eso sucedió en el hermoso y muy amado país del Perú. Ella estuvo metida en lo peor que consiguió por allá en su país. Y entonces ella era el tipo de muchacha que decían a los papás, ¡Me salió un paseo! ¡Nos vemos en cuatro días! ¡Chao! Ella se iba así y se mandaba sola. Bueno, ya era mayor de edad. Y los papás no decían nada. ¿Dónde está la hija? ¿Con quién está la hija? ¿Qué está fumando la hija? ¿Qué está bebiendo la hija? ¿Con quién está durmiendo la hija? A los papás no les interesaba. Oiga, pero esta muchacha recibió predicación del amor de Jesucristo. Y esta muchacha se convirtió seriamente al Señor a través de la renovación carismática y a través de una comunidad que se llama Betania, allá en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. ¿Tenemos bolivianos todavía hoy? No hay bolivianos por aquí a la vista, pero habrá alguno que escuche esta predicación en otro momento. Bueno, y esta muchacha entonces se convirtió seriamente y se convirtió seriamente al Señor y cambió completamente y entonces ella le dice un día a los papás Papá, este fin de semana no voy a estar en casa. ¿Y ahora qué le dio? Me voy a un retiro. ¿A qué se va? Que me voy a un retiro espiritual. ¿Y qué va a hacer en ese retiro? A rezar. ¿Va a rezar? O sea que cuando la muchacha iba a drogarse o a acostarse con quien sea o a emborracharse, no les importaba. Pero cuando ella dijo, voy a servir a Dios hasta de la misma familia, vinieron los problemas. Entonces, por eso los papás, empezando por Juan Pablo II sobre todo y Benedicto, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ahora que tenemos a estos jóvenes aquí, en las Jornadas Mundiales de la Juventud siempre les dicen a los muchachos y a las niñas, prepárense para la prueba. Prepárense porque les toca ir en contravía. Prepárense porque en cuanto usted diga que es cristiano, usted puede hacer cualquier cosa, pero que usted diga que es de Cristo, que usted diga que usted cree en la misa, que usted diga que la confesión es importante, que usted diga que la predicación de los sacerdotes le ha cambiado la vida y de inmediato la gente empieza a sacar cuantos altamontes, cucaraya y sapo. Y ahí se alborotan y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Porque cuando se enciende una luz intensísima, a usted no le ha pasado, por ejemplo, que usted va a una de esas casas, por allá en el monte, por allá a una finca, de esos lugares que están como poco habitados, y usted llega y enciende una luz y pasa un ratón. Usted enciende una luz y salen cuatro o cinco cucarachas que empiezan a caminar. Todas les... ¿Ah? ¿No ha pasado? Claro que sí. Eso es lo mismo que pasa cuando llega Jesús a una vida y enciende la luz, eso uno se da cuenta que tiene una cantidad de cucarachas, ratas y sapo, mi hermano. Cucarachas, ratas y sapo que hay. Y eso es lo que sale. Y eso es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Sale cuanta cucarachas, ratas y sapo. Y uno no se da cuenta de eso. Y ahí es donde dicen en mi muy amado Villavicencio. Ahí es donde dicen, ve, le iba mejor cuando no estaba casada. Se casó y fíjese todos los problemas que hay. No, lo que sucede es que cuando llega la luz de Cristo, sale cuanta cucaracha, rata y sapo había. Entonces llegó la luz de Cristo a la ciudad de Filipos. Llegó la luz de Cristo a esa ciudad. Y entonces había ahí un espíritu, un espíritu de adivinación. Ustedes se acuerdan del testimonio que nos dio Fanny, ¿no? Ayer, los que estuvieron. ¿Cómo ella cuenta? Que para ella, por eso lo puedo hablar, porque ella también lo expresó en público. Para ella, ese era como un juego. Consultar a los psíquicos. Los llaman aquí psychic. Tú vas y consultas a los psíquicos. Y tú vas y consultas a los brujos. Y tú vas y consultas a los horóscopos. Y no pasa nada. ¿Crees tú que no pasa nada? Detrás de esas cosas de adivinación, ya se sabe qué tipo de seres andan. Y ahora usted no puede decir que no está advertido. Detrás de los horóscopos, las adivinaciones, ese tipo de cosas, lo único que hay son tinieblas. Es lo único que hay. Y hay mucha gente que busca esa clase de ayudas. A veces por curiosidad, por juego, por lo que sea. ¿Será que Roberto sí será para mí? Roberto será para mí. ¿Seremos compatibles? Averígualo. Ahora se puede averiguar incluso por internet. Averígualo. Mete aquí tus datos. Entonces la persona mete los datos. Edad tuya. Entonces meten una edad falsa, como si el computador se pudiera engañar. Meten datos falsos, pero están pretendiendo adivinar. Entonces cuidado con el espíritu de adivinación. Aquí todo hay que advertirlo. Cuidado con el espíritu de adivinación. Bueno, ¿y cómo es posible que el demonio adivine cosas? Esa explicación es larga. Eso no se puede hacer corta. Pero el resumen es el siguiente, mire. Lo que sucede es que los demonios son ángeles. Ángeles caídos, pero ángeles. Y en cuanto ángeles, siguen poseyendo una capacidad intelectual. Y una capacidad de análisis y de observación. Según santo Tomás de Aquino, los ángeles no lo saben todo. Por supuesto que no. Pero los ángeles son extraordinariamente inteligentes. Y los ángeles pueden saber muchísimas cosas. Muchas. Pero las saben sobre todo por vía como de deducción. Podríamos decir, a partir de las señales del comportamiento humano. Entonces, lo mismo que una persona que tuviera muchísima información, y muchísima inteligencia, puede hacer ciertas predicciones y funcionan. Calcule usted lo que es un ángel haciendo predicciones. Por eso existe el espíritu de adivinación. Pero lo que había detrás de eso era una persona posesa. ¿Y qué sucedió? La esclava esa seguía a Pablo y a nosotros, ahí está hablando Lucas, que estaba ya como parte del grupo, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. ¿Qué cosa tan extraña es el demonio? ¿Qué cosa tan extraña es el demonio? Porque aparentemente estaba prestando un servicio. Fíjate la frase que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Os anuncian un camino de salvación? ¿Verdadero o falso? Pero diciendo verdades, se burlaba. Es que el demonio, el demonio es cosa seria. Y tenemos que pedir al Señor, mientras esto predicamos, que nos cubra con la Santísima Sangre de Cristo. El demonio es serio. ¿Tú te acuerdas que varias veces dicen los evangelios que los demonios querían revelar quién era Cristo, pero Cristo no se lo permitía, sino que los mandaba a callar? Lo mismo que está pasando aquí. Lo mismo. ¿Por qué el demonio dice una verdad? Es la primera pregunta. ¿Y por qué Cristo manda que esa verdad sea callada? Eso pasa en los evangelios y vemos que pasa también aquí. Si estos hombres son, ¿cómo dice? Siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad? Os anuncian un camino de salvación. ¿Verdad? ¿Por qué si estaba diciendo verdad? ¿Por qué Pablo, en el nombre de Cristo, como vamos a leer en un momento, los manda a callar? La respuesta es sencilla. Porque una profesión de labios, sin una obediencia de corazón, no es una alabanza, sino una burla. Imagínese usted un esposo que es el único que trabaja en la casa y llega a la casa, a su casa, y le dice a la esposa, amor mío, nadie es más importante en mi vida. Yo te quiero tanto. Eres tan valiosa para mí. Ay, eso es muy lindo oírlo, muy hermoso. Para una mujer casada, es muy lindo escuchar eso. Eres preciosa para mí. Yo te quiero muchísimo, mi amor. Gracias. ¿Qué palabras tan lindas dices? ¿Sabes una cosa? No tenemos nada, nada en ese refrigerador. No hay nada para preparar, no hay nada de comida. Tenemos que comprar algo. No, mi amor, yo te quiero tanto. Tú eres tan bella, eres tan hermosa. Estás vuelta a un esqueleto porque nunca te doy nada para comer. Pero eres tan hermosa, eres tan bella. ¡Tengo hambre! ¿Te ves tan linda cuando dices que tienes hambre? No sé, esa boca tuya cuando tiene hambre se ve tan bonita. Ya esas frases ya no suenan bien. Hay algo satánico ahí. Entonces, la frase parece un elogio. La frase parece una alabanza. Pero la frase lleva por dentro una burla. No obro como esposo, sino obro como un torturador. Pero sigo utilizando el lenguaje de esposo. Eso es lo mismo que pasa ahí. Entonces, ¿por qué Cristo rechaza las supuestas profesiones de fe? Y hay que ponerlo entre comillas. Las supuestas confesiones de Satanás ¿por qué las rechaza? Porque no tienen el rendimiento de una obediencia de amor que es a lo que viene Cristo a esta tierra. ¿Por qué Pablo finalmente rechaza esas profesiones de fe de esta mujer? Porque no tienen una obediencia de amor. Ahí sigue el demonio. O sea que en el fondo la palabra del demonio es aquí está Dios, aquí está Dios, pero debajo de eso ¿qué está diciendo? Aquí está Dios y aquí sigo yo. Aquí está Dios y aquí sigo yo. Aquí está Dios y aquí sigo yo. Dios no puede conmigo. ¿Ya entendiste la burla de Satanás? Eso es lo que él está diciendo. Aparentemente está diciendo cosas ciertas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Os anuncian un camino de salvación y eso lo gritaba y lo gritaba y lo gritaba y lo gritaba que también es burlita eso. Lo gritaba y lo gritaba. Pero lo que estaba diciendo Satanás ahí era aquí está Dios y aquí sigo yo y Dios no puede conmigo. Aquí está Dios y aquí sigo yo y Dios no puede conmigo. Entonces Pablo que tenía un discernimiento profundo de espíritus se da cuenta finalmente que eso no es ninguna ayuda a la evangelización que eso es una burla y que detrás de eso solo está Satanás. Venía haciendo esto durante muchos días cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella y en el mismo instante salió el demonio se acabó el demonio de adivinación pero si se acabó el demonio de adivinación se acabó el negocio de la adivinación al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el agora el agora era la plaza pública ante los magistrados los presentaron a los pretores romanos y dijeron estos hombres alborotan nuestra ciudad son judíos predican unas costumbres que nosotros por ser romanos no podemos aceptar ni practicar la gente se amotinó contra ellos los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas después de haberles dado muchos azotes los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado esto sucedió en la ciudad de Filipos la historia que estamos leyendo está en el capítulo número 16 de los hechos de los apóstoles entonces están en la cárcel y están en la cárcel ¿por qué? por predicar la buena nueva y están en la cárcel ¿por qué? porque es el intento de venganza del demonio contra el evangelizador sirva esto de recomendación para suplicarles a ustedes que nunca dejen de orar por los que estamos evangelizando porque es verdad que el demonio nos detesta o sea no hay que ser dramático en estas cosas pero el demonio nos detesta a los sacerdotes el demonio nos detesta a los catequistas a los misioneros a los evangelizadores entonces hay que orar por nosotros para que Dios nos proteja en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra salud en nuestras familias yo también tengo una familia y en mi familia también hay problemas o sea que háganme el favor de orar también por mí por mi familia por mi salud por mi vida bueno fueron a dar al calabozo el carcelero al recibir tal orden los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo estamos en el versículo 24 del capítulo 16 de los hechos de los apóstoles y es aquí lo que dice el siguiente versículo hechos 16 25 hacia la medianoche Pablo y su compañero Silas estaban en oración cantando himnos a Dios que cosa tan bella que cosa tan bella ellos ellos se dan cuenta de que esa cárcel es la pretendida venganza del diablo el diablo trata de tomar venganza contra ellos y por eso están en esa cárcel pero ellos en esa cárcel están cantando las alabanzas de Dios están mostrando que ellos son más grandes que esa prisión eso hermanos eso se llama fe la fe te sitúa por encima por encima de la tragedia por eso una de las lecciones más hermosas que me dio mi madre ya he contado que ella falleció hace unos dos años y medio pero una de las lecciones más lindas que ella nos dio a todos en casa y que ella aprendió de los grupos de oración es esta aprendió mi mamá y nos enseñó que hay que empezar a alabar a Dios antes de que los problemas se arreglen la alabanza y la proclamación del poder de Dios no tienen que empezar cuando ya las cosas se arreglaron desde antes y eso es lo que nos está mostrando Pablo y eso nos está mostrando su compañero de misión Silas también conocido como Silvano nos están mostrando eso entonces la próxima vez que usted tenga un problema no espere a que se arregle el problema para bendecir a Dios ese fue otro testimonio que nos dio mi madre mi mamá era robustica un poquito mamá robustica y mi madre robustica varias veces unas dos o tres recuerdo yo en mi vida le vi hacer este gesto cuando una noticia algo por lo que ella había estado esperando sucedía pero ella no alababa a Dios cuando llegaba a la buena noticia ya desde antes bendecía a Dios pero cuando llegaba a la buena noticia pasaba esto por ejemplo me acuerdo cuando se pudo terminar de pagar la casa en la que vivíamos nosotros éramos de una clase media socialmente una clase media que a veces era como media baja a veces era como media alta a mi me va a tocar decir lo mismo que decía lo mismo que decía un escritor británico mi familia era la parte pobre de la clase media alta o sea que uno no sabe finalmente donde estaba el tipo bueno el hecho es que cuando se terminó de pagar la casa que era algo por lo que mi mamá había orado y llorado cuando se terminó de pagar la casa mi mamá no importándole quien estuviera haciendo visita a la casa en ese momento y había gente se puso de rodillas delante de todo el mundo levantó sus manos al cielo y alabó al Señor en voz alta a mi jamás se me olvidó ese ejemplo me pareció tan hermoso que ella no tenía pena es decir vergüenza con nadie ella no tenía ese respeto humano si se trata de darle la gloria a Dios alabado sea el Señor a mi ese testimonio me impactó mucho porque mi mamá no era una persona extrovertida sino más bien tímida pero cuando se trataba de las cosas de Dios ella dejaba atrás toda timidez todo respeto humano bueno entonces Pablo y Silas están alabando a Dios antes de que el problema se resuelva esto es muy importante que lo comprendamos en la vida de la fe acuérdate que la fe lo dijimos desde la primera predicación acuérdate que la fe es tu columna acuérdate que la fe es la que permanece en ti acuérdate que la fe es lo único que no va a cambiar cuando todo parezca derrumbarse entonces entra la alabanza la alabanza es antes de la victoria en la victoria y después de la victoria pero hay que bendecir a Dios porque Dios no empieza a ser grande cuando las cosas salen bien por favor este es las últimas frases para tu libreta Dios no empieza a ser grande cuando las cosas salen bien porque hay gente que cree que cuando las cosas me salen mal es que Dios se achicó o como decían unos niños en mi país se achiquitó Dios no se vuelve chiquito cuando los problemas son grandes ni se vuelve grande cuando los problemas son chiquitos Dios siempre es grande Dios siempre es santo siempre es poderoso siempre entonces si Dios siempre es grande y siempre es poderoso yo no puedo empezar a alabarle cuando las cosas están bien como diciendo que cuando estaban mal era que él estaba chiquito o estaba enfermo o estaba distraído o estaba no yo no puedo decir eso Dios siempre es grande Dios no empieza a ser bueno cuando a mí las cosas me salen bien agregue esa frase a su libreta por favor Dios no empieza recuerde que empieza es con Z Dios no empieza a ser bueno cuando las cosas salen bien entonces Pablo muestra lo que es la fe la fe es eso la fe por eso también dice la carta a los hebreos es como ver al invisible porque yo todavía no veo el resultado yo todavía no veo lo que Dios está haciendo pero yo sé que Dios lo está haciendo es como cuando usted va donde un buen médico y el médico tiene que hacer una operación a mí por ejemplo tuvieron que hacerme hace poco una operación en la boca era con anestesia local o sea me anestesiaron algo así como la mitad de la cara en un momento dado yo sentí que yo era la mitad de yo me anestesiaron como media cara una sensación rarísima porque uno no siente nada y como tenían que meterse con el hueso esta parte aquí si por eso me cambió un poco la sonrisa porque quedó bien creo entonces cuando me tuvieron que meterse con el hueso entonces yo oía como tronaba ese hueso pero yo no sentía nada porque la anestesia esa es muy poderosa entonces eso sona paladrando el hueso no sé que estaban haciendo yo no sé que está haciendo el médico no entiendo nada pero yo sé que está haciendo algo bueno algo que es para mi bien entonces yo estoy agradecido con mi médico aunque no entiendo lo que está haciendo es un ejemplo tonto pero es un ejemplo que sirve para decir esa es la fe yo no entiendo lo que tú estás haciendo señor no entiendo lo que está pasando en mi vida pero desde ya te estoy bendiciendo desde ya te estoy agradeciendo no entiendo lo que pasa será que me estoy acordando demasiado de mi santa madre pero es que hubo otra historia que fue impresionante cuando mi papá se quedó sin trabajo y él era la única fuente de ingreso en la casa es que en mi familia pasa lo mismo que en todas las familias en mi familia la gente se queda sin trabajo la gente se enferma la gente se muere la gente se separa la gente tiene peleas la gente tiene hambre ¿cierto? todo lo que pasa en todas las familias ustedes no se imaginen la familia de un sacerdote demasiado distinta ni se imaginen al sacerdote demasiado distinto entonces resulta que la única fuente de ingresos que teníamos era el sueldo de mi papá y por unas cosas políticas horribles mi papá se quedó sin trabajo y el pobre hombre estaba devastado pero indudablemente aunque mi papá siempre fue un creyente él vive todavía mi mamá yo creo que nos ganaba a todos en esto en la fe mi mamá lo decía y ella lo decía descaradamente como hija mimada de Dios ella lo decía yo todo lo resuelvo con la oración esa era la frase de ella y es verdad todo lo resolvía con la oración entonces decía mi santa madre cuando nos quedamos nos quedamos digo yo nos quedamos se quedó mi papá sin trabajo decía mi santa madre algo tiene preparado Dios en lugares más oscuros nos ha acogido la noche esa fue la frase de ella en lugares más oscuros nos ha acogido la noche algo tiene preparado Dios así le respondió la llamada telefónica a mi papá en la que le estaba contando no tenemos un dinero para vivir esa es una persona de fe y ella empezó a darle gracias a Dios y empezó a entregar su familia con una confianza total que los que éramos más pequeños en esa época difícilmente we barely can't remember that time difícilmente podemos recordar esa época ustedes creen que mi mamá perdió el sueño ustedes creen que mi mamá se llenó de angustia ustedes creen que mi mamá desarrolló una gastritis por eso mi mamá vivía lo que predicaba mi mamá sabía que hay un Dios ella sabía descansar en Dios de verdad que yo quiero que muchos tengamos esa fe sobre todo yo tengo que aprenderla claro que debo reconocer que mi fe ha mejorado en parte lo atribuyo a tantas personas que oran por los sacerdotes mi fe ha mejorado acuérdese que usted con la oración puede mejorar potencialmente puede mejorar drásticamente a sus sacerdotes ore por los sacerdotes que usted los puede mejorar oiga y esa fe era increíble mire mi mamá con una tranquilidad no indiferencia pero con una tranquilidad porque ella sabía de que Dios estaba fiando ella sabía que hay un Dios y con esa tranquilidad y con esa paz en su conciencia tanto que los que éramos más pequeños les repito nosotros casi no nos dimos cuenta de que eso pasaba después cuando pasaron los años fue que empezaron a decirnos que clase de cosas que clase de combates que clase de victorias habíamos tenido esa es la fe la fe es algo maravilloso y la fe que es es que mi mamá vivía únicamente en lo que en inglés llaman el famoso wishful thinking era únicamente pensar con el deseo era únicamente hacer de cuenta que es únicamente pensamiento positivo sugestionarse 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 va a salir bien va a salir bien va a salir bien no la fe no es va a salir bien va a salir bien va a salir bien como una concentración mental la fe es yo sé yo sé que hay un Dios yo conozco su poder esa es la fe la fe no es wishful thinking no es positive thinking no es simplemente que tú crees o que tú haces fuerza sobre eso hay varios chistes otro día en otro retiro si me vuelven a invitar les cuento un chiste sobre el positive thinking pero por ahora les digo que la fe no es eso la fe no es simplemente que yo me sugestiono porque hay gente que cree que la fe es sugestión si si sugestión es el pensamiento positivo si si todo va a salir bien todo tiene que salir bien no la fe no es eso la fe no es simplemente la suposición que yo hago la fe es el fruto de un encuentro de amor con quien con Cristo que es la propuesta bendita que el Padre Celestial me ha dado y yo he podido responder a esa propuesta de amor porque el Espíritu Santo de Dios me ha movido interiormente me ha persuadido me ha convencido interiormente y yo le he dicho si al Señor Jesús esa es la fe esa es la fe y esa fe de que que dice la primera carta de Juan sobre la fe dice esa es la fe que vence al mundo esa es la fe que vence al mundo y yo lo vi yo lo vi en mi hogar y yo lo vi en tantas personas y es lo que vemos en los santos la fe vence al mundo la fe es más poderosa y la historia demuestra eso y nuestros últimos minutos porque esto está llegando a su final señoras y señores es el final del retiro los últimos minutos son para decir que eso es lo que nos muestra la historia mire toda la arrogancia del comunismo soviético es que yo siempre cito esos ejemplos porque son buenísimos mire que no hicieron que no hicieron los comunistas de por Dios que no hicieron los comunistas en esa unión soviética para desaparecer el nombre de Dios esconder desaparecer torturar sacerdotes y catequistas al que se mostrara creyente en una empresa o lo desempleaban o lo mandaban a reentrenamiento lo declaraban loco a cuantas personas deportaron cambiaron los libros de historia llenaron de enciclopedias ateas y blasfemas las escuelas para que las niñas de la edad de la hermosa Victoria que está allá allá está Victoria te vi llegar Victoria para que las niñas de la edad de Victoria desde esa edad que ella tiene que no sé cuánto es como nueve desde los diez años las niñas y los niños si una niña como Victoria iba a la biblioteca de su colegio y abría la enciclopedia ¿sabe lo que decía la enciclopedia para los niños de diez años? sobre la palabra fe decía antigua y sospechosa superstición que sirve a los intereses de la clase burguesa eso era lo primero que recibían de la fe las niñas y los niños a esa edad es decir envenenaron todo lo que pudieron profanaron todo lo que pudieron destruyeron todo lo que pudieron y ahí está la fe y se acabó y se acabó el comunismo soviético y ahí está Cristo ¿qué no ha hecho la revolución francesa? ¿qué no ha hecho el capitalismo mismo? que es otra forma de idolatría los imperios van y vienen la cruz de Cristo permanece la fe vence al mundo ten la convicción de que el tesoro de la fe que tú le des a tus hijos el tesoro de la fe que les des a tus amigos pero el tesoro de la fe no son simplemente ideas el tesoro de la fe nos lo dice muy bien el Papa Benedicto es sobre todo el encuentro vivo con la persona viva de Jesús el encuentro vivo con el Dios vivo esa fe que tú le puedas dar a tus amigos a tus hijos a la gente que tienes cerca esa fe esa fe bendita esa es la que vence al mundo ese es el mejor regalo si tú eres evangelizador en tu familia si tú logras primero Dios pero si tú logras transmitir esa fe a tus hijos les has dado algo que dura toda la vida y toda la eternidad porque el bien que trae la fe no acaba con la muerte esa es la verdadera construcción de una familia ese es el tesoro más grande que le puedes dar mi fe mi familia mi tesoro gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de una familia que le puedes dar chica y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo